Hoy en 23 PM, con la pelea con Cristina, Massa vuelve al centro de la escena. Y el que la manda a hacer eso es ser Somasa. Hay que invocarlo también a ese hijo de puta. ¿A quién le habrá dicho hay que tratar de invocarlo a ese hijo de puta en el 2013 cuando metieron el agente de inteligencia en mi casa? Lluvia de procesamientos e imputaciones K, De Vido, Vallejos y Sabatella. ¿Quién sigue en el ranking judicial? El curro de las boletas, miles de impresiones y millones de pesos, gasto imprescindible o estafa electoral. Campaña por los fueros, desafíos, ventajas y oportunismo. ¿Hasta dónde llegarán? Si resultamos electos, autorizamos a las cámaras y a la justicia a que nos despoje de cualquier privilegio. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a 23 PM. A ver, están ocurriendo cosas muy llamativas en el medio de la campaña electoral. Por un lado, hay una justicia que se está moviendo como no se movía antes. Y todos dicen, bueno, buena hora que se estén moviendo y en particular con algunos personajes muy oscuros de la década kirchnerista, como es el ex ministro de Planificación, Julio De Vido. Hoy De Vido recibió por parte del juez Bonadio su cuarto procesamiento. Cuatro procesamientos tiene debido, en este caso, por el desvío de más de 600 millones de pesos de los subsidios al gasoil, que todos ya conocen hace mucho tiempo, han sido verdaderamente una estafa para el Estado. Es decir, fondos que iban a empresas de micros o de colectivos que tenían los colectivos guardados, no circulaban o directamente no tenían los colectivos correspondientes. Y aún así recibían millones y millones en subsidios. Hoy De Vido recibe este cuarto procesamiento, pero en las últimas horas ha dejado trascender algunas frases y es que muchos dicen, si De Vido llegara a hablar, bueno, se produce en la Argentina una especie de lavallato. De Vido, hasta ahora se sentía muy seguro porque una especie de hombre bomba de la política. Si Abraba, de alguna manera producía un efecto, una explosión, un efecto dominó en todo el espinel de la política y del poder económico. ¿Qué es lo que dejó trascender De Vido en las últimas horas? Algunas declaraciones las hizo públicas en alguna radio, diciendo que él tuvo en su momento como tercer contratista del Estado Nacional a la empresa de Ángelo Calcaterra, del primo de Mauricio Macri. Pero otras manifestaciones de De Vido se dejaron trascender por algún colega, en el caso de Marcelo Cantón del diario Clarín, que escribió, según le cuentan diputados de la oposición, que la semana pasada en los pasillos, después de una reunión que habían tenido en la Comisión de Energía, De Vido dijo textualmente, sigan jodiendo y doy a conocer las cuentas. ¿Qué cuentas habría dicho el propio De Vido? Bueno, las cuentas de los que escoimearon a Ricardo Jaime, al secretario de Transporte, y a José López, el secretario de Obras Públicas. Dos funcionarios que estaban bajo la órbita de De Vido. Por lo cual se sospecha de que, bueno, él conocía eso porque él estaba como jefe, tanto de Jaime como de José López. Y algunos dicen que el próximo paso de De Vido es dar a conocer que también coimiraron al kirchnerismo en el área de obra pública, bueno, entre otros, Talcaterra, el primo del presidente o la empresa de la familia Macri, Franco Macri, en el caso de algunas obras o en el caso del Belgrano Cargas. Bueno, lo cierto es que De Vido está, de alguna manera, diciendo, miren que si yo voy preso los embarro a todo, una especie de código mafioso. Y nadie ha salido a cruzarlo. Si se quiere, nadie lo ha salido a cruzar desde el propio kirchnerismo. A decir, ¿pero qué está diciendo De Vido? De Vido está diciendo que todos coimearon, que todos nos coimearon, que todos coimearon al kirchnerismo. Y en todo caso, está amenazando con contar que no fue solo Lázaro Guáez el que le ponía tiki-taka el dinero en las cuentas, por ejemplo, de la expresidenta. De Vido puede provocar en la Argentina un sismo en el poder económico, en toda la Cámara de la Construcción, como el que generó en su momento el efecto Petrobras y el lavallato en Brasil. De Vido el hombre bomba de la política. La lluvia de imputaciones y procesamientos de funcionarios, exfuncionarios y candidatos K sigue, sigue y no para. Después de zafar del pedido de desafuero, el ya complicadísimo Julio De Vido vuelve al centro de la escena con otro quilombito. Ahora quedó procesado y embargado por mil millones de pesos, por irregularidades en los subsidios otorgados a colectivos. Pero el prontuario de truncos legales de los K no termina en el ex ministro de Planificación. La primera candidata diputada de la boleta de Cristina en la provincia, Fernanda Vallejos, también cayó en la volteada. Parece que durante el kirchnerismo tenía tres cargos públicos en simultáneo y lo omitió en su declaración jurada. Ahora, la economista que hace unos días calificó a Vudú de perseguido político quedó imputada por falsificación ideológica. Pero los aliados K no ganan para disgustos. Martín Sabatella también quedó procesado y embargado por presuntas irregularidades en la repartición de casi 10 millones de pesos cuando estaba a cargo del AFSCA. De Vido, Vallejos y Sabatella, ¿quién será el próximo de la lista? Bueno, dejemos de lado Vallejos y Sabatella que al lado de Vido son, si se quiere, una cuestión menor. No lo hemos hecho. Una cuestión menor en términos de la magnitud de las causas que tiene por delante y por detrás el ex ministro de Planificación, Julio De Vido. Pero yo decía, acá, más allá del procesamiento y el embargo de mil millones de pesos de Julio De Vido, lo que es impresionante y hay que ver cómo reacciona la dirigencia política es el propio De Vido enviando mensajes al kirchnerismo y al gobierno diciendo miren que yo voy a conocer las cuentas, yo voy a conocer los que coinearon y no fue solamente Lázaro Báez. Fueron todos. Se suman hoy a la mesa el encuestador, el doctor D'Alessio, que está con nosotros. Bueno, está obviamente Pablo de Mendelewicz, Mariana Verón, el Beto Valdés, Diego Schurman y Sebastián Galmarini, que es senador del Frente Renovador de Sergio Massa. Es así, digamos, De Vido está amenazando a todos. Exactamente. Esas son las razones por las cuales, convengamos, hay una coincidencia en el mundo de la política y también en tribunales que llegó hasta ahora ileso, digamos, entre comillas, desde el punto de vista del Frente Judicial, más allá de que dicen que su principal operador es Freddy Lijo, el hermano del juez federal Ariel Lijo, que tiene muy buenos contactos en tribunales, también en las últimas horas parece que ha comenzado a respaldarlo los senadores peronistas, con Miguel Ángel Pichetto a la cabeza, algunos gobernadores y algunos sectores del círculo rojo que están preocupados desde el punto de vista de esa famosa frase que él siempre también suele decir que si hablo me llevo a puesta toda la Cámara Argentina de la Construcción. Entonces, digamos que en términos de los vínculos con el mundo empresario, con el mundo sindical, Maxi, no nos olvidemos la relación con los gordos de la CGT, con los independientes, con los diferentes sectores y con el de establishment peronista. Me parece que nadie de esos sectores quiere un De Vido sin fueros y presos. Hay que pasar algo extraño con De Vido, perdón, que es que en su defensa De Vido ya entrega, si se quiere, a los exfuncionarios, porque él dice, yo no firme nada, pero no niega los hechos. Y es verdad que De Vido no firmó nada, porque por el organigrama del Ministerio delegó la firma de la mayoría de las cuestiones en los secretarios del área y por eso está preso López, digo, por eso está preso Jaime. Tenían autonomía en el funcionamiento. Es verdad que en los papeles De Vido no aparece firmando justamente toda esta defraudación y todo este desvío de fondos. Eso es así. Y su estrategia judicial es esa. Él no niega que los hechos delictivos pudieron haberse cometido. Él dice, yo no participé, yo no puse la firma. Lo que la justicia sospecha y los denunciantes sospechan es que él no pudo haber estado todos estos 12 años sin saber efectivamente qué hacían sus inferiores en el cargo. Pero esto de De Vido ya empezó. Y si se quiere es la línea que siguió Cristina en su momento cuando dijo quién le pagó a López cuando aparecieron los bolsos y cuando empezaron a decir cuando queda preso Lázaro Báez en la lista de los contratistas del Estado de Lázaro Báez era, ya no me acuerdo el puesto, pero estaba del décimo para abajo. Yo creo que se siente acorralado como nunca porque empezó a nombrar a todos. Y cuando digo a todos, a todos, como un francotirador. A Franco Macri mencionó, por supuesto a Jaime, a Nicolás Caputo. A Franco Macri, supuestamente por el Belgrano Cargas, que Macri arregla en su momento con el secretario de Transporte, que era Jaime, que todo dependía de De Vido arriba, pero... Bueno, como concesionario, el Belgrano Cargas al principio, Franco Macri era socio de Hugo Moyano. Curiosamente Moyano de los dos lados del mostrador, ¿no? Como representante empresarial y como trabajador. Después dijo, el tercer contratista del Estado durante mi gestión fue la familia Macri. Pero ahí no terminó. Además dijo, apliqué políticas del Ejecutivo. Y ahí ya no está hablando de los Macri. El Poder Ejecutivo en la Argentina, recordemos que es unipersonal, según la Constitución Nacional. Hoy es uno solo, es Macri, y durante los últimos ocho años era una sola, era Cristina. Tiene nombre y apellido esa frase, ¿no? También había malestar... Cristina que no ha dicho nada, ¿no? Cristina que desde que De Vido la semana pasada está peleando como gato panza arriba, digamos, por el tema de lo fuero, no lo fuero y demás, no ha escrito ni siquiera un mísero tuit sobre De Vido. Mantiene el silencio al respecto, pero hoy también lo que hizo ruido, y que me parece que es interesante, que Bonadio fue selectivo, porque lo procesa a De Vido y el que termina zafando, paradójicamente, es Florencio Randazzo, que estaba en esta causa, en este expediente, de alguna manera complicado, se supone. Y bueno, ahí comenzaron nuevamente los rumores que indican de algún tipo de buena onda o buen feeling entre el oficialismo y Randazzo. Bonadio, que es el mismo juez que lo sobreselló en la causa de Río Turbio, que lo dejó afuera en la investigación de la tragedia de Once y que después dio marcha atrás, ¿no? Con todas las medidas. Yo en esto, Maxi, voy a ser muy escéptico. Esta película ya la vi. Cada vez que están por meter en cana, avanzan sobre alguien importante, ese alguien hace trascender... Miren que hablo. Yo sí hablo. Pasó con Lázaro Báez, pasó con Menem antes de caer preso, pasó sobre todo con María Julia Alzogaray. Mirá que María Julia Alzogaray va a contar todo sobre el Menemismo. Después, lo del Menemismo se supo igual por otro lado. No fue ella la que lo contó. Y lo mismo va a pasar con De Vido. No es que no pueda hablar o no vaya a hablar, sino que lo que va a decir no es novedad. Él qué va a decir. Va a acusar a la familia Macri, va a decir que Calcaterra, Calcaterra, Odebrecht, con los Macri. Va a decir lo mismo que está diciendo políticamente hoy al Kirchnerismo. Ahora, vos fijate lo que sucede en la Argentina, porque De Vido dice, al parecer lo que escribió Marcelo Cantona en Clarín, sigan jodiendo y muestro las cuentas. Lo primero que tiene que hacer un fiscal, si fuera más o menos en serio, es, tengo esta publicación. Señor De Vido, venga, ratifica o rectifica. Nunca puede aceptar que dijo eso. Bueno, está bien, por ahí, bueno, está bien. Pero es importante también para la salud institucional. Como mínimo se tiene que mover. ¿Qué hay? ¿Un capanga en el Congreso que está amenazando que muestra esto, no muestra lo otro? Ahí diste la clave. Mostrar las cuentas en el caso de un kirchnerista es una herejía. Pero perdón, me parece que él dio la clave, porque nosotros hablamos de De Vido, del kirchnerismo, del macrismo. ¿Qué pasa con la justicia? Que durmió una formidable siesta, y hoy se despertó hoy solo. Ahí está en el informe, ¿no? De Vido, Sabatella, Vallejos, no mencionamos a Santa María, denunciado por la UIF. Y están diciendo... Tampoco a Alejandra Giljarbó. Y están diciendo que a Giljarbó mañana le va a pedir la imputación, la indagatoria, perdón. Ya está en la indagatoria del fiscal Tayano. Bueno. Ahora, fíjate que cuando De Vido, esto lo dijo público, que es un poco la insinuación esa, miren que Calcaterra estaba tercero en el listado de obra pública nacional. Lo cual, es cierto, a esta altura, cuando lo que se conoce de la obra pública kirchnerista, es algo pesado, porque es impensado que el tercer constructor de la obra pública nacional lo haya hecho con licitaciones transparentes. No, claro, sino lo único que coimió fue Lázaro Báez. Acá uno tiene la impresión de que, bueno, no solamente tiene impresión, está la información de que había tres segmentos de coimas en la obra pública, según el monto que se le pedía de coima a esos tres segmentos de la obra pública. De hecho, muchas auditorías de Vialidad Nacional y demás han dado eso. Ahora, De Vido, fíjense cómo públicamente, cada vez que se siente acorralado, dice muestro la carta de Calcaterra. Y mostrala de una vez. Mostrala, mostrala las cuentas, mostrala dónde transferiste el dinero y que vayan todos presos. El propio De Vido y todos los que lo coimieron. Las coimas. Mirá lo que decía De Vido, esto por radio. El presidente Macri, que dice que yo soy un emblema de impunidad y de corrupción, yo ejecuté 107 mil millones de dólares en obra. La empresa de él, la del grupo Macri, la que administraba el primo de Calcaterra, era la tercera empresa en cantidad de contratos recibidos. Entonces, yo lo desafío a que diga Calcaterra, él o cualquier mandadero de él, a qué funcionario mío coimió o si me coimió a mí. Entonces, para hablar de corrupción, hay que estar limpio. Y muy poco de lo que hablan lo están. Bueno, hablando, perdóname, hablando de coimas, ¿no? Hablando de coimas. A ver si entendemos, porque De Vido no entiende. De Vido cree que Calcaterra lo va a limpiar a él. No, la que tiene que investigar la justicia es si tiene que ir De Vido preso y Calcaterra del otro lado del mostrador también preso. Digamos, porque la impresión es que están todos embarrados, ¿no? La sospecha que hay. Pero, disculpame. A mí me preocupan dos dimensiones, disculpame. Dale, dale. Dos dimensiones. Por un lado, la dimensión particular del caso De Vido, que seguimos discutiendo si tiene un defensor dentro de la justicia, si hay maniobras para encubrir los delitos, si efectivamente este señor lo encubre una parte de la política argentina porque tienen miedo a que todos terminen embarrados. Y por el otro lado, recién decía Pablo, dijimos que íbamos a cambiar, que íbamos a fortalecer la justicia, que íbamos a mejorar las instituciones y parece ser que todavía estamos discutiendo si la justicia maneja los tiempos de acuerdo a las necesidades del poder político en nuestro país. ¿Tenés alguna duda? Quisiera no tenerla. Quisiera que podamos debatir seriamente cómo hacemos para resolver problemas que tuvo la Argentina relacionados con la corrupción y si vamos a mejorar en estos años de gobierno. La verdad es que pareciera que eso no ha cambiado. Pero vos fíjate que hoy en tribunales, lo que decía todo el mundo, recordemos, cuenta regresiva hacia la feria judicial. Estamos todos pensando... A una semana, ¿no? Viaje a Europa, viaje al Caribe, otro... O sea que estamos manejando esos días que tiene la justicia en función de imputar o no imputar a funcionarios. Ningún juez federal, un Santa Teresita, un San Bernardo... No, no, no. Maxi, lo pongo en estos términos. Son años de trayectoria. Años de trabajo. Años de trabajo. ¿Cuál fue la discusión del artículo 37 de la ley de responsabilidad penal empresaria? Era la delegación de poderes, del poder judicial al poder político, para derivar sobre las investigaciones. ¿Qué tienen miedo? ¿Que Odebrecht manche al kirchnerismo y al actual gobierno? Yo quiero que hablen. Y por eso cuando nosotros dijimos no queremos más los fueros, lo que queremos es que vaya y se presente y se defienda la indagatoria es el primer acto de defensa procesal. Vos contabas, Beto, que hay sectores del kirchnerismo, el ultra kirchnerismo, que estaban con la idea y bueno, que de debido hable, que los mancha todo y que vayan todos presos, ¿no? De un lado y del otro. La teoría... Ahí hay una teoría de un sector bastante cínico del kirchnerismo, pero también en el apoyo... A ver si la termina salpicando también a Cristina. Aquí eran todos independientes los funcionarios del gobierno de mayor concentración de poder político, tal vez de la historia, donde nadie movía un dedo sin tener el control de la Casa Rosada. Fíjate cómo lo trata Aparril y Cristina, digamos. Nadie osaba decir mu sin la orden de la Casa Rosada. Resulta que eran todos pymes de la corrupción. Pero por esa razón... Uno lo colmeaban por un lado, otro lo colmeaban por el otro. Pero por esa razón, lo que yo decía antes, la gran mayoría en Comodoro Pita están pensando en las vacaciones, algunas imputaciones y en concreto, ¿cuál es el consenso? Camaristas, fiscales, en las últimas horas. Es con De Vido no va a pasar nada hasta que conozcamos el resultado de las elecciones. En octubre. Es decir, si a Cristina no le va muy bien y bueno... Algún fiscal. Perdón. Algún fiscal. La afecta en algo ya. Con De Vido está pasando algo. No, digo que están analizando el resultado electoral y van a moverse en función de cómo le vaya al gobierno en las elecciones o cómo le vaya a Cristina. Pero la pregunta es, ¿a Cristina le afecta en algo esto? En su electorado. En su electorado, no. Claro. No, en el núcleo duro no. Para las personas en las elecciones le afecta. A ver, yo vuelvo a la justicia. Porque algún fiscal pidió alguna acción cuando hace años atrás el titular de la UIA de entonces, que es Héctor Méndez, hablaba del Moicom y del 15 del antes, que había que poner el 15 para ganar una licitación. Porque esto está blanqueado. No es que hay que esperar a que lo diga De Vido. Lo dicen los propios empresarios. Ahora le voy a preguntar al doctor Eduardo Dalicio, ¿a quién afecta esto, digamos? ¿Electoralmente tiene algún impacto? Sí, tiene bastante impacto. Por un lado, volviendo un poco a lo que se decía antes, yo me quiero sumar a las guerras de estadística porque cada uno tiene la suya. Y porque estamos muy lejos y es cierto que los números que se ven es de relativamente poca gente que contesta a esta altura. ¿No es cierto? Hay un núcleo duro que sabemos que es alrededor entre el 60 y el 70% de quienes votaron en cada bando en el ballotage. Y hay otro que es flotante. Para ese que es flotante, todo esto sí altera. Para el que es flotante, en ambos sentidos. Para el núcleo duro, no altera en lo más mínimo. Y esto, a su vez, trae una consecuencia indeseada. Es decir, si no hay república, si igual no hay justicia, pase lo que pase, entonces yo voto el que me dé mejor hoy y no pienso en el futuro. Y ahí volvemos a lo que no queremos. ¿Y qué porcentaje es el flotante? ¿De cuánta gente estamos hablando? Y yo te digo, 60-70%, alrededor del 70% al día de hoy de los que votaron. O sea que hay un 60% más o menos fijo y un 40% que está flotando. ¿Y dónde están flotando? Es bastante sencillo. Los que habían votado al Frente para la Victoria están una parte en Randazzo y una parte en el Frente Renovador. Y los que habían votado a Cambiemos están una parte en el Frente Renovador y en otra en el aire. No sé lo que va a pasar. Entonces, de esto va a depender un poco cómo se acomodan los tantos. Ahora repasamos algunas encuestas, porque hay también las de D'Alessio, pero hay varias encuestas que uno hace el comparativo de cómo está. Hay una dispersión muy grande, es difícil marcar una tendencia, porque cuando hay tantas dispersiones que hay mucha incertidumbre en el escenario electoral. Pero ahora vamos a repasar un poquito lo que dicen las encuestas. La guerra por los fueros. Pues Massa, acá está Galmarini, el cuñado de Sergio Massa, primerió diciendo yo me despojo de los fueros, ¿cómo puede ser que Debido se proteja en los fueros y se generó una polémica tremenda? Los fueros se sumaron a la campaña y parece que los políticos quieren sacarle partido. La investigación contra Debido puso el tema sobre el tapete y no fue una novedad que todos hablaran sobre eso. Creo que hay número para el desafuero y si no hay número habrá número para la expulsión, porque pondremos así buscados a todos los diputados que votaron por la impunidad de Debido. Pero parece que los candidatos no quieren dejar pasar nada y aprovechan para hacer campaña hasta con los inconvenientes legales del ex ministro. Yo estoy en contra de los fueros. Acabamos de renunciar a nuestros fueros. Estamos firmando ante Escribano que nos despojamos nosotros para que toda la clase política no esté metida en la misma bolsa. Como no tenemos nada que esconder, renunciamos a nuestros fueros. Renunciar a todos los fueros e inmunidades que pudieran ser invocados en un proceso penal judicial. Sin embargo, solamente una semana atrás, Margarita pensaba que a lo que renunciaron desde un país era algo que no existía. No hay fueros, esa es una idea equivocada. Sí, no hay fueros. En el año 2000, ¿Cómo que no hay fueros? No, no. En el año 2000 se sancionó una ley para eliminar los fueros y los privilegios. Y hasta el propio Debido se dio el lujo de ironizar sobre el tema. La mayoría de los que ahora caerían con los fueros y todo lo demás y son diputados que presenten una ley al respecto de eliminar los fueros para todos y listo. Las elecciones están cada vez más cerca y cada político saca ventaja a su manera. ¿Qué rumbo tomará esta campaña? Bueno, el gobierno está logrando instalar un poco el tema del debate por la corrupción, los fueros y demás. Porque la economía no les está dando, ahora vamos a repasar unos datos de la economía, no les está dando ninguna alegría. Pero también es cierto que Maza está contribuyendo a instalar este tema. Maza ha salido muy fuerte también. Muy fuerte contra Debido, muy fuerte contra Cristina. Y teniendo la estolvisera al lado, es ideal. Bueno, digamos que no es el gobierno el que la instala, sino la realidad. Tenemos un gobierno que se acaba de ir con funcionarios como Debido, con más de 135 denuncias y un gobierno con un año y medio que tiene más de 54 funcionarios acusados de corrupción en un breve lapso de gestión. Entonces, no solamente se trata de palabras, de si se puede, no se puede, de toda la discusión legal. Ha habido casos en la historia de nuestro país, Eduardo Angelosa a nivel nacional, Varela Cid, y casos en muchas provincias de legisladores que se han apartado de esos fueros, de ese privilegio, para que efectivamente pueda la justicia avanzar, accionar y hacer lo que tenga que hacer y en su caso defenderse. Por eso nosotros decimos nosotros no queremos ningún fuero, ningún privilegio. Y además, no lo necesitamos. Pero Sebastián, ¿no es un oportunismo? Digo, el propio Cambiemos los han acusado de oportunistas al Frente Renovador. Vos lo decís por Mazot, que salió a la mañana con un pitante. No, Mazot particularmente no, pero otros sí, en función de que no le corresponde, no es personal el fuero, es de la Cámara, la Cámara se los da a los diputados y la Cámara misma se los saca. Bueno, lo dicen los constitucionalistas. Bueno, hay casos y hay fallos, por ejemplo, te decía, el caso de Eduardo Angelos, se suspendieron sus fueros durante 60 días, se puso a disposición de la Justicia, los sobreseyeron y volvió a la Cámara en pleno ejercicio de sus funciones. Eso no es cierto. Pero no podés renunciar a los juegos. Es una manera de mostrarle a la sociedad. No son tuyos, son de la Cámara. No estoy de acuerdo. Te leo el artículo, dejame que te lea el artículo. Yo soy legislador y en la provincia de Buenos Aires salió un caso también. Pero no leíste la Constitución. Sí. Dejame que te lea el artículo 66, dice, cada Cámara hará su reglamento y podrá con dos tercios de votos corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviviente de su incorporación y hasta excluirla de su seno. Pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieron de sus cargos. O sea, si no querés tener fuero tenés que renunciar a la banca. A ver, Pablo, no, eso no es así. Yo ya lo escuché ese argumento, leí muy bien la Constitución y hay una ley además que... ¿Cómo uno puede decir que hay una ley que no está de acuerdo con los fueros? Los fueros también la Constitución. Está bien, no metamos con el tema técnico, me parece que la gente lo que quiere saber es si en algún momento... Si no estuviésemos en campaña lo hubiesen hecho, esa es la pregunta. Hay una ley que regula los fueros. Una cosa son los fueros para la actividad legislativa y otra cosa es la inmunidad judicial. No es exactamente la misma discusión y por eso la ley que lo regula lo divide. Y lo que nosotros no queremos es ningún privilegio es un interés de la Constitución. Me parece que hay un momento en el cual obviamente este tema se va a plasmar. Si hay algún juez que dice mira, a mí me está entorpeciendo como ocurrió cuando el primer allanamiento el primer allanamiento de Vido que tramitar un mes en la Cámara de Diputados hasta que lo pudieran allanar. Pero si algún juez dice, mire, el señor de Vido en este momento al tener fuera a mí me entorpece la investigación. En ese caso me parece que la Cámara tendrá que... Cosa que no está por ocurrir. Que pide la investigación que vaya adelante. Yo me someto a la justicia. A ver, miren lo que está pasando en estos datos de D'Alessio respecto al otro gran eje de la campaña política que tiene que ver con la realidad. El tema de la economía. Hay gobierno que pueda ganar con la economía en contra y es muy fuerte para los gobiernos que la economía funcione. Igualmente, me dicen que hay muchas encuestas que están dando vueltas en la cual muestran que los oficialismos andan bien. No solamente cambiemos, que tienen una masa crítica en la campaña electoral que le pasa lo mismo a todos los gobernadores. Es decir, todos los gobernadores hoy tienen un caudal electoral importante y eso pasa en general cuando las cosas más o menos empiezan a funcionar. Entonces, ahora vamos a discutir un poquito lo que está pasando también en la economía. El dato este de Alesio es que la realidad económica, cómo está la situación económica respecto al año pasado. 39% dice mejor y 59% dice peor. Es decir, hay un 40% y 60%. 40% que dice mejor, 59% o 60% que dice peor. Ahora, fíjense cómo estará la situación dentro de un año y esto es la expectativa. Bueno, 50% que dice 51% que dice la situación va a estar mejor y un 45% que dice la situación va a estar peor. Claro, este es el monitor de humor social que hacemos con Sergio Berenstein desde hace más de un año, ¿no es cierto? Y esto va tornando que cada vez está menos peor y más mejor, por así decirlo. Ahora, lo que es interesante es evaluar dentro del seno de cada uno de los dos grandes sectores. Porque, por ejemplo, nosotros preguntamos cómo evalúa la gestión de gobierno, creo que está el dato, y buena lo dice 47% más la 52%. Hasta ahí todo bien. Pero si vemos a los que votaron a Cambiemos, buena y muy buena le dan el 68% y los que votaron frente para la victoria 12%. Contrario censo, le dicen 87% de los que votaron frente para la victoria dice que es mala y muy mala. O sea, que quienes votaron en el ballotage a uno y otro siguen prácticamente fieles en un 70%, como le estaba diciendo, a esos núcleos. Claro, acá lo que sorprende... Se radicalizó aún más. Claro, y a esto no les afecta los temas de corrupción y a esto no les afecta el hecho de que la economía no haya remontado como todos esperaban. Acá lo que sorprende desde el dato de ustedes es que la mitad de la población tiene una expectativa de que la cosa va a mejorar en el próximo año, después de un año pésimo como ha sido el año pasado y un año bastante malo como ha sido este primer semestre del 2017. Que el 50% de la población siga manteniendo la expectativa de la mejora, bueno, para el gobierno es muy favorable. Absolutamente. Absolutamente. Fíjense las encuestas, vamos a hacer el comparativo de las encuestas. Y un ratito vamos a hablar con Ivo Cucharida que ya está ahí porque hay todo un debate sobre si no hay un curro en las elecciones en las PASO, si el Estado no es una especie de Estado bobo que para hacer cumplir las PASO pone plata para que se presenten partidos muy pequeños y por la impresión de boleta el Estado paga millones y millones de pesos. El caso más emblemático es el Biondini, el neonazi que presenta un partido político, presenta varias listas y el Estado le va a pagar 20 millones de pesos para la impresión de boleta. Después vamos a ver si hay algún control sobre ese dinero. Pero parece que hay un negocio de presentarse a las elecciones. Decía el tema de las encuestas, fíjense este comparativo, las tres primeras, ¿cuántas hay ahí? Cuatro primeras encuestas que están dando vuelta, esa es la de Aresco que le da una pequeña diferencia a favor hoy de Cristina, la de Taquión que da también la diferencia a Cristina pero más chica, la de Manager & Fit que le da una pequeñísima diferencia a favor de la fórmula Bullrich, la fórmula de Cambiemos y la de Rubier que le da una diferencia más amplia a favor de Cristina. Rubier es el encuestador tradicional, histórico por lo menos en los últimos 12 años del kirchnerismo. Y estas últimas tres encuestas, de todas maneras estas tres encuestas están circulando por empresas, por bancos como las cuatro primeras que mencionaba. La de Sinopsis que le da una pequeña diferencia también ajustada a Cristina a favor, la de Circuitos que da lo mismo y la de Opina también que le da lo mismo. Es decir, estas encuestas son las que se difunden o las que están circulando hoy le dan una pequeña diferencia a Cristina dejándole a la de Rubier que es la única que sale de la tendencia. La de Artemio López no la tenemos tampoco la vamos a publicar. Pero hay una pequeña diferencia a favor de Cristina o hay una creo que la de Manager & Fit que hay una pequeña diferencia a favor de Govier está muy cerrado todo dentro del margen de error que en estos casos es más menos tres puntos más menos tres puntos para arriba tres puntos para arriba una sola salvedad y el 15% de la población decide su voto en las últimas 48 horas esto es una verdad estadística la mayor parte de estas encuestas ha habido un 50 o un 60% de gente que no atendió el teléfono o no atendió la puerta o sea todavía estamos tomándolo pueden ser tendencias etcétera pero empezar a comparar decimales de porcentaje a esta altura es bastante falaz por eso con Vereste no publicamos esos datos tenemos información pero a grosso modo hay una división en un 30% para Cristina y un 30% para el gobierno aproximadamente y un 20 entre 15 y 20 para Massa exacto ese es el más difuso y es el que creo que Massa tiene las mejores oportunidades en este estadio de poderlo lograr sobre todo porque Randazzo parece no estar creciendo significativamente y con eso entonces de alguna manera por lo que decía usted antes le pondría un techo al gobierno si Massa crece porque hay una preocupación en el oficialismo respecto a lo que logra Massa y Marietta Stolviser podían ser eventualmente votantes probables del oficialismo y de ambos justamente lo que tiene los de Massa que puede quitarle votos a ambos sectores pero a Cristina le quita si está Stolviser ahí ¿cómo impacta la situación económica? hay indicadores que muestran una mejora la construcción claramente la venta de auto la venta de moto hay en esos sectores una mejora notoria no en consumo básico y si hay datos que siguen verdaderamente alarmando no porque sean del último año y medio pero del último año y medio se ha agravado la tendencia que ya venía desde el kirchnerismo de la pobreza hoy el informe de la UCA 6 de cada 10 chicos de hasta 17 años son pobres en la Argentina bueno está por arriba incluso de la pobreza que marcaba el INDEC para los menores que está por debajo de uno de cada dos debajo del 50% uno de cada dos menores pobres en la Argentina son datos verdaderamente alarmantes del estado en el que está hoy la Argentina también aclara la UCA que hace más de 15 años que está ese porcentaje que ninguno de los gobiernos que han pasado lo ha conseguido modificar o sea ni para arriba ni para abajo lamentablemente ahora uno de los independientemente de esto uno de los factores que no se está viendo y que más está impactando en la población aunque parezca mentira son los créditos a 30 años en un sector de clase media media baja en un sector de clase media amplia ¿no? además se dice en broma que el que deja de alquilar deja de ser peronista también pero independientemente de eso es uno de los actos de gobierno que más ha impactado después de liberar el cepo y después de arreglar con los holdouts el tercer punto más positivo encontrado y más amplio en la población es el de los créditos a 30 años y no la reparación histórica de los jubilados que es una apuesta muy fuerte del gobierno no ha funcionado no ha sido comunicado adecuadamente cambio los créditos como que el anuncio va a buscar a la población que está ávida las últimas tres generaciones no ha habido semejante posibilidad no ha habido nada de crédito hipotecario ahora es fuerte porque la verdad que lo que se puso en términos de presupuesto público para reparación histórica es el principal aumento de gasto público este año de un punto del PBI y lo que se blanqueo bueno el año que viene hay que pagarlo y ya no está blanqueo mirá el curro electoral las boletas que paga el Estado para que cada partido pueda presentar también distintas listas que compiten entre sí lo que sucede que en la provincia de Buenos Aires los grandes partidos no compiten con nadie pero los pequeños parece que quieren competir entre ellos para entre otras cosas recibir mucho financiamiento del Estado cerraron las listas y ya se generó polémica por la cantidad de dinero que se gasta en la impresión de las boletas por un lado Ivo Kutsarí a quien se quedó afuera de las PASO no cobrará los más de 70 millones de pesos que el Estado le debería dar para la impresión de sus boletas sí no escuchó mal 70 millones de pesos para imprimir boletas de sus 13 nóminas y por otro lado aparece Alejandro Biontini líder del partido de ultraderecha bandera vecinal conocido por su afinidad con Hitler y el nazismo que sí aprobó la presentación de sus 6 listas y recibirá 20 millones de pesos para financiar sus boletas el nacionalismo es el profundo amor a la patria el profundo amor a la patria que debe traducirse en el compromiso en la acción cotidiana en defensa de nuestros valores ese es el nacionalismo argentino ese nacionalismo que increíblemente algunos sectores parecen cuestionar en nuestro país pero eso no es todo hay un dato no menor esos 20 millones de pesos que recibirá el nazi Biontini es casi lo mismo que percibirán todos juntos cambiemos unidad ciudadana un país y el frente justicialista ahora nos quedó una dudita es tan grande la interna de este partido que necesita tantas listas o es necesario justificar el curro en la impresión de las boletas bueno vamos por partes expliquemos el tema de Biontini más allá de obviamente genera repulsión en un sistema democrático alguien que en algún momento reivindicaba el nazismo después para no quedar al margen digamos del sistema democrático se disfrazó de que reivindica a Perón es más que eso en vez de niega el holocausto negó el atentado a la AMIA en un comunicado hablaba del derrumbe de la AMIA no del atentado a la AMIA la corte hizo un fallo porque promovía el odio racial digo tiene muchos fallos y muchas embestidas de la gimnasia democrática que existe ¿y por qué lo dejaron ahora dentro del sistema? en su momento lo habían corrido siempre fue difícil correrlo él siempre pujó por entrar en las elecciones de hecho en el 2009 se presentó sacó 3000 votos pero fue la última vez después lo impugnaron las otras veces sí lo impugnaron con dificultades siempre hubo siempre fue difícil y eso es culpa del sistema político que no tiene bordes claros este tipo no puede estar adentro del sistema de partidos si está dentro del sistema de partidos un nazi la democracia argentina está fallada hay países en el mundo como Alemania que lograron remedios para este tipo de plataformas electorales donde alguien hace declaraciones en contra del sistema democrático o algún tipo de defensa del holocausto de alguna situación particular es directamente corrido había tenido un fallo en el 2014 lo pone de nuevo adentro del sistema pero bueno ¿por qué va a recibir 20 millones de pesos supuestamente para imprimir boletas? perdóname una sola cosa hay que recordar el fracaso de la reforma electoral de Macri fracasa porque el frente para la victoria lo boicotea e impide que se termine con las boletas las boletas significa terminar con el curro de las boletas que es esto que aprovecha de un día bueno lo que pasó en este punto es que él va a recibir 19 millones 700 mil pesos porque presenta 7 listas una como candidato a diputado que es en la que va él por la provincia de Buenos Aires y 6 listas de candidatos a senadores como el resto de los partidos no presentan distintas listas porque ya sabemos casi ninguno va a internas en la provincia de Buenos Aires él está recibiendo lo mismo que todos que cambiemos que la unidad ciudadana de Cristina que un país todos juntos van a recibir la misma cantidad que Biondini en este caso por su frente ¿por qué se da esa cuenta? porque el Estado tiene que garantizar obviamente la provisión de las boletas y garantiza la cantidad por la cantidad de electores en la provincia de Buenos Aires son 12 millones bueno garantiza una boleta 12 millones de boletas ese costo de los 12 millones de boletas el cálculo que hace el Estado es que son 2 millones 800 mil pesos haces la cuenta por la cantidad de listas que presenta que en total son 7 entonces se lleva esta cuenta que da casi los 20 millones a ver algo ridículo y que es parece muy difícil de controlar como puede ser que de candidato a senadores Biondini tenga 6 candidatos distintos que compiten y haya que imprimir 12 millones de boletas por cada candidato por 6 son 72 millones de boletas para que compitan los senadores de Biondini el problema ahí es que la ley de las primarias abiertas obligatorias y simultáneas establecía un juego la obligatoriedad de que el Estado le diera un juego de boletas por frente electoral un reclamo de Lunen en el año 2009 creo que fue se formó un no 2013 2013 llega la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema dice no tiene que ser por lista de candidatos a ver la pregunta es si hay curro con la boleta siempre hubo si siempre hubo si en vez de imprimir para que imprimir 12 millones de boletas si te votan 3 mil personas le van a votar 3 mil personas 5 mil personas al candidato más votado de Biondini a senador el Estado le tiene que dar igualdad de condiciones a todos los partidos entendimos lo que pasa es que el Estado no puede ser un Estado bobo los partidos suelen declarar que imprimen más boletas de las que imprimen pero esto ya depende de la justicia esto depende de la justicia electoral y de la Cámara Nacional electoral por lista de candidatos en eso no hay un padrón entero por lista de candidatos a mi me parece más gravoso las declaraciones de este hombre que el Estado financie una lista para competir en una elección probablemente ni siquiera acceda a la elección general no va a pasar a la primaria me parece que garantizar las condiciones democráticas no deberían ser una contradicción con estas declaraciones graves ahora un tipo que se pone seis listas de candidatos a senadores ya decimos que lo máximo que van a votar son 10.000 personas y hace imprimir 12 millones de boletas para cada lista claramente está haciendo un negocio bueno porque la reforma electoral tiene que ir por el lado de la boleta única y no la boleta única electrónica la última palabra tendrá el juez culota con competencia electoral y la Cámara no depende del poder ejecutivo sino de la decisión de la justicia de habilitar o no que ese candidato pueda competir el Estado lo que hace la dirección nacional electoral es financiar para que ese partido pueda competir el Estado lo que tiene que hacer es no ponerle el cheque para que imprima él la boleta que después puede imprimirla con un imprentero amigo o con un papelero amigo y demás o puede no imprimirla Maxi funciona contra factura nunca el Estado tiene que presentar el cheque claro bueno pero la factura del imprentero amigo o del papelero amigo es por la mitad en este caso si los fondos y la mitad para uno y la mitad para el otro y después se imprimen las boletas los fondos se depositan antes el control es posterior recién ahora se están determinando irregularidades de la campaña del año 2007 10 años 10 años después pueden no imprimir las boletas pueden no imprimir las boletas dentro de 10 años se dan cuenta que Biondini es nazi y ahí empiezan después del corte el descargo de Ivo Cucharida que integra el candidato diputado del Partido Popular y que ha sido rechazada la presentación del Partido Popular en estas elecciones pero se hacían los números y parece que iban a recibir también más de 70 millones de pesos para financiar la impresión de boletas ¿es así? ¿no es así? totalmente falso el Partido Popular que presenta una sola lista iba a recibir los 4 millones para imprimir las boletas que van adentro de la urna toma dos son cuatro para cortar la hocha para cortar la hocha para un segundo para un segundo hacemos el corte es increíble hacemos el corte y tenés el descargo yo no sé lo que es recibir una carta documento para Maxi para lo único que se la pasan hablando es de los crápulas que pueden ser candidatos presidentes y que se yo yo que no recibí una puta carta documento en mi vida me vienen a decir todas las pelotudezas que están diciendo ahí está Ivo Cucharilla ¿por qué? porque ¿sabés qué? porque soy un tipo que piensa y siente como el gran pueblo argentino Salud y no me dan la oportunidad de agarrar y de presentarme pero para que ahora te vamos a dar la oportunidad de que hagas el descargo tanda y volvemos no te vayas a ver vamos a resumir muy brevemente Mariana entonces el caso del Partido Popular que es el caso de Ivo Cucharida y Claudio Gallo que es el presidente bonaerense del Partido Popular en realidad el Frente que es Unión Federal no fue aprobado por el juez Culota que es el juez de primera instancia de La Plata que es el que tiene que intervenir en estas cuestiones y ratificado por la Cámara el viernes pasado bueno ellos tienen otra versión dicen que en este caso no son las 26 listas que hasta ahora se dieron de baja tenemos una sola lista el Partido Popular el Partido Popular integra el Frente y el cálculo que se hacía es que el Frente se enteran de lo que pasó a ver pero para que la gente entienda el cálculo que se hacía es que el Frente iba a recibir del Estado mucha plata para imprimir boletas 73 millones mirá yo te digo es así el primero que en ningún lado del juez dice que no nos va no nos va a habilitar la lista por la cantidad de boletas que tiene imprimir no 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 es por la cantidad de boletas no no pero para no mezclar es por otras cosas no pero es por una tontería porque yo asumo de presidente del Partido Popular el 26 de mayo y el Frente fue el primero que se presentó el 19 de mayo el Frente tiene 42 distritos en la provincia de Buenos Aires con dirigentes genuinos la mayoría todos militantes peronistas aprobado por la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires lo que nos están impidiendo hoy es presentar a nuestro candidato Hugo Cacerida que no va a recibir un peso y está pagando la nata de su bolsillo y aparte no nos dieron nunca un peso porque todavía nadie le dio nada a nadie toda la militancia trabaja gratis en el Partido Popular toda la militancia trabaja gratis perdóname lo que hay que decir es lo siguiente primero Hugo Cacerida es candidato del Partido Popular como lo es Pepe Tagliafico como lo es Nina Peloso toda gente honesta y como lo es Natalia Laime como lo soy yo como lo es Fito Martínez de La Matanza como es el compañero Gustavo Marín de Bahía Blanca toda gente trabajadora vivimos de nuestro propio trabajo y bienvenido sea la financiación de los partidos políticos muchachos porque esto no es una dictadura a los partidos políticos esa ley se hizo para los que no podemos participar por falta de recursos que nos acompañe el Estado y son mentiras que le van a dar la plata y Galmarín tiene razón vos te mandan a una imprenta te dicen tu boleta de mandar retirar a tal lado y nada más y no es que te dan la plata para los medios de comunicación van a los medios de comunicación y a los partidos le dicen tenés 5 minutos allá 3 minutos allá pero en el caso de ustedes están impugnados previamente por la presentación mal hecha de lo que fueron las candidaturas no, no, no porque en vez de un punto y coma y el juez tiene una coma no, ¿sabe lo que pasa? que acá tenemos un buen candidato de Ivo Cusarida que crece permanentemente porque la gente donde vamos la gente lo recibe porque la gente está ávida de nuevos dirigentes y de gente honesta íntegra le han mentido a la gente diciendo que hay una oposición y un oficialismo en el medio hay un montón de gente que somos de carne y hueso que nos rompemos el alma trabajando para poder vivir y muchas veces ponemos plata en nuestro bolsillo para hacer política vos y vos en qué momento en qué estás vos sos peronista acá me vienen ¿qué es lo que planteás? yo soy un humanista sí ¿me entendés? soy un tipo humanista constitucionalista cristiano bueno estas son las características de un buen peronista del peronismo te estoy hablando de hace 60 años ¿no? de lo que vimos pero en algún momento estuviste con Rodríguez ya no estás más con Rodríguez no sigo trabajando en el senado de asesor soy empleado de novena categoría y me llaman del partido popular ¿asesor de quién Rodríguez sí y me llaman porque me estoy formando ¿entendés? porque estoy laburando desde hace dos años porque me tomé esto en serio y ahora realmente quiero salir con una propuesta que sea para el pueblo porque esto es una propuesta de gente de pueblo porque nosotros no somos ni millonarios ni garca ni poderosos ni nada les quiero aclarar que yo estoy así hace 48 grados metros en la alta porque tuve un accidente de tránsito porque estuve discutiendo con nadie ni con el juez ni con nadie acá hay una realidad política vivimos en una democracia y hay leyes no está bien lo que se discute es que los partidos están pequeños porque no presentan un candidato si va a Biondini y le habilitan 20 listas la culpa no es de Biondini es de la justicia que le habilita la Biondini pero lo que digo en vez de tener 3 o 4 o 5 candidatos para ir a una interna son partidos muy pequeños que lo vota muy poca gente que se pongan de acuerdo que vaya a uno y chao dejalo participar para Ivo que nosotros ya vamos a sacar el 3% de la primaria y el 6% de la general ahora Ivo vos estás con Rodríguez Sá con el Partido Popular dejame terminar vos estás con Rodríguez Sá que está con Cristina vos no estás con Cristina no, no tiene nada que ver a Ivo yo lo conocí en un subte en el subte porque yo tomo el subte y le dije corta la bocha le digo vamos a sentarnos a charlar bueno, pero para corta la bocha y contestale lo que te preguntaba Rodríguez Sá está abrazado de Cristina bueno, pero anda a preguntarle a Rodríguez Sá pero vos trabajas con él yo estoy presentando yo estoy yo estoy candidato del Partido Popular con Pepe Tagliafico un médico sanitario de la escuela de Ramón Carrillo un tipo intachable que todo el mundo lo conoce ¿entendés? de candidato a senador Ivo Cucharida de candidato a diputado nacional una sola lista 42 distritos en la provincia de Buenos Aires y en el frente ¿ustedes compiten con Antonio Río? nosotros compartimos con Antonio Río en una primaria que también es ley para eso se hicieron las primarias claro ¿cómo hago para presentarme? nosotros presentamos una sola lista no, presentamos dentro de la ley todo fuera ley nada hay una ley de primaria obligatoria es decir, tu lista compite con la de Antonio Río con la de Antonio Río y el cantante nosotros nos enteramos por los medios también por los medios porque a mí ni me interesa porque la inscripción la inscripción de Antonio Río se hizo por el otro partido del frente que es de la Unidad Popular porque te preguntaron si estás con Rodríguez Sá que estás con Cristina y dijiste que tomás el subte no, no pero es que a ver si entienden a ver si entienden no, no entiendo pero precisamente ya lo expliqué 30 veces el Partido Popular porque no cambió nada y vos decís no estás por un peso en la política por nada yo me empobrecí en los últimos 3 años y desde que salí a pedir justicia a denunciar la inseguridad y a defender la vida lo único que me encuentro son tipos que me dicen que 2 más 2 son 5 ¿y cuánto van a cobrar por la boleta? mirá nada más que nada ¿qué vamos a cobrar? cuando yo le dije che va a haber platos para la campaña me dijo no va a haber un mango la única plata que nos van a dar vamos a imprimir las boletas ¿querés laburar gratis? sí vamos a laburar gratis otra cosa técnica no es como con Rodríguez Sánchez la boleta la boleta tiene 4 cuerpos sí, yo siempre laburé gratis déjame terminar en lo siguiente la boleta tiene 4 cuerpos para que todos se esclarezcan porque acá la gente habla sin saber cada cuerpo sale 23 centavos entonces saquen la cuenta casi un peso por boleta entonces lo que se dice que los partidos van a cobrar un juego de boleta como dice Galmarini que habla con propiedad porque él sí sabe entonces no le alcanza la plata no, no después presentan la factura y le liquidan no, eso es lo que dijo Galmarini un peso por boleta son 2 millones no es que te ponen las boletas el Estado otra cosa nosotros nos proscribieron el Estado es pagarte la factura a nosotros nos están proscribiendo listo, listo no me quedé sin tiempo pero quedó claro quiero decirte por qué nos proscribieron no, bueno ese problema real es lo que es la justicia bueno, soy un proscripto político en este momento bueno, lo seguimos y yo creo que la Junta me va a rehabilitar gracias yo creo que la justicia me va a rehabilitar y me va a dejar jugar gracias Eduardo Valesio Sebastián Galmarini Diego Schurman nos estamos retirando quédense en Canal 9 ya llega Tele 9 al cierre nosotros nos reencontramos mañana como siempre a las 11 de la noche